En Serbia, Nikola Tesla adorna el billete de 100 dinares. En Perú, en cambio, Pedro Paulet figura en el billete de 100 soles. Pero, ¿quién era Paulet? Los libros de Julio Verne, como De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna, forjaron su espíritu futurista. En 1895, antes del vuelo de los AIT, Paulet diseñó el primer motor de combustible líquido, inaugurando la guerra espacial. Desarrolló la idea para propulsar al hombre a la Luna y diseñó su propia nave aeroespacial. Aunque los nazis intentaron aprovechar sus descubrimientos, se negó a ayudarles. Sus fórmulas y experimentos son referencias para la NASA. Por eso, es considerado el padre de la astronáutica y plenero espacial. Con un billete de 100 soles, cargas el legado de Pedro Paulet, el visionario que nos llevó hacia las estrellas.